¿Qué pasa después? Hace cuenta que yo parí y la mamá necesita recuperar pues toda la fuerza que perdió porque ya viene el niño al mundo y pues no señora, no es como muestra la película que ya ahí se termina. No, ahorita viene lo mejor, viene el posparto. Y una de las cosas que pasa pues en un parto humanizado, natural, en agua, pues en la casa y demás, es que aquí Ale se encarga de... hace unas pociones mágicas con la placenta. Así como están escuchando, la placenta, contanos qué pasa con la placenta de la mujer que en muchos hospitales pues ni siquiera te dan la opción de que te la puedas llevar a tu casa. Aquí en Monterrey efectivamente no hay un hospital donde tú te puedas llevar la placenta. Y la placenta es este órgano maravilloso que se encargó de filtrar, por así decirlo, todo lo que no servía de tu cuerpo para alimentar a tu bebé. Y también se encargó de recibir y dosificar y administrar los mejores nutrientes para su óptimo desarrollo. Tiene todas las hormonas que se necesitaron para la generación de esta nueva vida. Al momento de que nace bebé, ¿qué pasa con esa placenta? Ella ya cumplió su función, ¿no? Que es cuidar a tu bebé mientras está dentro tuyo. Pero una vez que ya salió, esa placenta está llena de todos estos nutrientes, de todas estas hormonas que si recordamos otra vez cómo dan a luz los mamíferos, nos damos cuenta que ellos comen la placenta y se van. Ok. Es una manera de supervivencia para que les dé ese extra punch y quiten, sobre todo en el caso de los animalitos, los rastros de ese parto y alejar así a los depredadores. Ok. ¿Sí? Entonces, existe esta cultura, esta tradición de la placentofagia en varias culturas de nuestro mundo porque no se le dejan de descubrir igualmente bastantes propiedades a la placenta. Órale. De hecho, como tú la comiste, es como más la recomiendo. No nada más por el smoothie delicioso, que por ahí pueden, por ahí tenemos la receta, ¿verdad? Por ahí tenemos la receta. Es que hay varias maneras, porque ustedes van a decir, ¡ay, qué asco! No, hay varias maneras de preparar, pues, la placenta y el modo en que la madre, pues, la puede ingerir. Así es. Y lo hacen delante de ti, pues, obviamente, si es en tu casa, estás ahí con tu familia y demás. En mi caso, hicimos un smoothie de frutas. Delicioso. Y, pues, había smoothie de frutas, es más. Me consta, ¿eh? Y a ella le consta porque Ale probó, Ale probó mi placenta, para que sepan. También la probó mi ex-suegra y, obviamente, pues, yo hoy me pongo a checar fotos y voy a decir, si estaba bien guapa, o sea, porque sí tiene como, como que te embellece tantito, ¿ok? Sí, 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 sí. Por eso yo, a mí se me hace que existe también todo como un mercado negro, los hospitales donde... Las cosmetólogas se llevan las placentas. Las placentas. Está llena de células madre. Claro. ¿Sabes? Entonces, y el colágeno y todo eso, por supuesto. Colágeno, colágeno. Sí, hay muchas maneras de trabajar la placenta. Se puede deshidratar, la puedes tener en cápsulas, la puedes tener en tintura, ¿no? Órale. Comer en smoothie como hiciste tú, pero como más, todavía más me gusta, que fue lo que hiciste con otra parte de la placenta, es mantenerla fresca. Ok. ¿Congelada? La mantienes fresca en el refri o congelada, de tal manera que no pierdas sus propiedades. Ok. Y mientras antes la ingieras, mejor. Consumirla lo antes posible, normalmente y casualmente, es lo único que la mujer le entra. Claro. Sin tener... Luego, ¿eh? Luego, porque sí, después ya no va a entrar más nada. Luego que tuviste a tu hijo, olvídate que te entra algo más. Sí, 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 nada más la placenta para reactivar todos tus sistemas y, bueno, poco a poco irle metiendo otro tipo de ingestas, ¿verdad? Pero es revitalizante, ayuda mucho, muchísimo a la depresión postparto. Órale. Sí. Excelente. Estamos viendo varios casos. Eso es importantísimo porque gran parte de las razones de la depresión postparto es porque tuviste un parto que no fue de la manera que tú quisiste. Ok. Y además, se llevan tu placenta. Claro. Entonces, ¿cómo le da ahora, no? Sí, totalmente vejada. Ok. Entonces, este consumo que te da otra vez esas hormonas de estabilización, ¿no? Sí, porque empieza el cuerpo a acomodarse, el proceso ya empieza como que a acomodarse todo de vuelta, ¿no? Sí, 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 es correcto. Entonces, tus emociones se calman y es más fácil seguir con el postparto que no es nada fácil. Normalmente, en un parto largo como el que tú tuviste, uno piensa, ay, qué bueno, ya vas a dar a luz para que puedas descansar y no. Sorpresa. No, nadie te dice eso, que luego de que nació el bebé viene el postparto y luego viene la lactancia y luego viene la educación y la crianza y esto no termina más. El postparto y las escuelas. Ah, el postparto económico, sí. Bueno, es un mundo la maternidad. Es un mundo que nadie te dice. Aquí igual mujeres se van a enterar de absolutamente todo. Yo creo que hasta se les va a ir las ganas de tener hijos mirando rompan filas. O se van a esperar un tiempo más porque pues lo adecuado es que te esperes un buen rato, ¿no? O sea, de que estés estable económicamente, que hayas cumplido tus sueños y luego sí, esperando con todas estas herramientas y toda esta información, poder recibir a tu bebé para que esté en un mundo mejor y que todo lo que tú desees sea respetado. ¿Cómo ves? Cierto es que nunca va a haber un mejor momento. El embarazo tiene toda esta transformación psicomental, ¿no? Que pese a todas las adversidades te hace ser esta mujer guerrera, empoderada, ¿no? Que es capaz de agarrar a tu cría de un lado y decir, no, no quiero esto, no quiero lo otro y te va marcando. Por eso el convertirse en madre se vuelve en esta experiencia tan poderosa, tan transformadora que no sabes luego de dónde sacas tantas fuerzas. Pero miras a esos ojos y dices, aquí está. Claro. Este es mi mujer. Por él, por él, por él o por ella, pues ahí una hace cosas muy, muy, muy locas. Y pues está en batallas, ¿no? Todas las madres que están en batallas. Y la lactancia definitivamente es una batalla enorme. Si bien es cierto que el parto es un acto que se resuelve en ese momento, dure el tiempo que dure, dure 17 horas, dure 2 horas, dure 3 días. ¿Cuánto fue el máximo que has estado en un parto? Acompañado 5 días. El mío duró 2 días. Dos de los míos duraron 2 días. Oh, Margot. Sí, ¿por qué? Porque les permitimos su tiempo. Hubiese sido en un hospital y no hubieras durado tanto. Claro, no, enseguida ya te ponen la EPI, vamos a la cesárea. Sí, entonces, cuando se le permiten los partos, ese es el promedio, 17 horas. Ok. Entonces, bien, estuviste en promedio. Estuve en promedio, pero tampoco me puedo quejar porque hay mujeres que estuvieron pobrecitas. Cuatro, sí, claro, claro. Es que a veces también las contracciones se te van, ¿no? Por momentos y vuelven y es muy loco todo lo que pasa. O sea, es muy... Tengo, tengo muy guardado en la memoria. Acompañamos este parto de 5 días y después de eso tuvo su segundo embarazo, ¿no? Y pues ya se la sabía un poco más. Nos llamó ya casi al final, casi, y llegamos a recibir al bebé. Tudor 2 horas. No manches. Así de la misma mujer, diferentes hijos. Y me acuerdo que nació su bebé, ella misma lo agarró. Hay unas fotos divinas de ese parto. Agarra la mamá a su bebé y dice, ¿y lo demás? ¡Ya se terminó! ¿Qué pasó con lo demás? Me robaron horas de parto. Claro, no, hombre, qué loca, qué bárbara, qué aventada. Pero pues sí, eso pasa. A ver, en un hijo son diferentes también. Son súper, súper diferentes. Exacto, en uno puede estar 5 días, en el otro, pues, 2 horas como en ese caso. Y luego, pues, la lactancia, lo que estamos hablando. Luego la lactancia. En la lactancia, bueno, el parto se resuelve en ese momento, pero la lactancia es constante, es continua. Es de periodos largos. Entonces, la información que recibe una mujer es un bombardeo constante. De personas cagando el palo de sí, ¿no? Sí, sí, los opinólogos están. Pero todo el mundo sabe que no está ya muy grande, que no está muy chiquito. No está llenando, ¿no? Sí, está llenando porque no le llena tu leche. Tu leche no es buena, ¿no? A mí se me dijeron eso, ¿sabías? Por supuesto. Es que casi todas nos lo han dicho, ¿no? Y no tenemos la información de que hay brotes de crecimiento. Entonces, es donde pensás que no se está llenando porque está demasiado pegado. Dicen, ay, pero me estará saliendo algo. Pero pues, al principio te sale muy poquito porque es lo justo y necesario que el niño tiene. No tienes que andar a los chorrazos. Claro, tiene un estómago de este vuelo, pues donde quieres meterle un litro de leche. Exacto. Pues con una gotita, con una gotita del calostro ya está lleno, niño, pero en los brotes pues sí está muy pegado. Entonces, sí, sí lo estaré llenando. O sea, sí te empieza la duda. Pero esa duda, ¿de dónde viene? No viene de esto. Viene de esto, de lo que te están poniendo, de lo que dicen. De una sociedad que no está conectada con la lactancia. Exacto. O sea, para empezar, lo que dice, y no es muy difícil darse cuenta, la Organización Mundial de la Salud dice mínimo, mínimo dos años. Sí, antes eran seis meses, pero ahora no, ahora son mínimo dos años. Lo que pasa es que son seis meses de lactancia materna exclusiva. Es decir, ni tecito, ni agüita, ni nada. Entonces, cuando una tía o una señora allá en la calle ve que estás amamantando a un bebesote, que es edad, están tipo Michelin, bien gorditos, bien sabrosos, así, le estás dando pecho, eso va a decir, pero qué cosas, ¿cómo le estás dando pecho a tremendo gigantón? Sí. Bueno, pues, ¿y cómo crees que llegó a este volumen? Se acaba de nacer ese de cuantos días. O sea, llegó a este volumen gracias a la leche materna, no otra cosa, ¿verdad? A que está bien alimentado, señora. No, aquí no le den agua a los hijos antes de los seis meses, por favor. Sí, por favor, es contra la salud del bebé, o sea. Sí, no, pura chichi es lo más recomendable, obviamente sabemos que hay situaciones de mamis que sí querrían, pero pues a veces también tienen complicaciones. Tengo a mi amiga Pau que le mando un beso que tuvo a sus cuates que nacieron de siete meses prematuros y enseguida la incubadora y enseguida con muchísimos problemas y lo que empieza a pasar en la mente de la mujer, que yo esto pues no lo sabía y me fui enterando con la práctica, es que la cabecita de la mujer también afecta muchísimo, pues, el flujo. No es de que te salga, o sea, sí te sale, pero no es tanto el flujo de la leche, ¿no? Si no me estoy equivocando. En lo que te afecta, ¿no? La depresión, el estar estresada, el estar preocupada afecta muchísimo en la lactancia. Por supuesto, porque así como las contracciones de parto, la ejección de la leche lo genera la oxitocina, que es la hormona del amor. Claro. Entonces, cuando hay situaciones que no nos permiten tener este amor fluyendo, ahora sí que como leche. Claro. Entonces, eso inhibe, inhibe las contracciones. Si tú estás en un momento de estrés y estás en pleno parto, se te va a detener el parto. Claro. ¿No? Si tú estás amamantando y estás en un momento de estrés, se te va a inhibir la lactancia. Exacto. ¿No? Cierto es que al momento que ves la carita, ¿dónde está el dinosaurio? Ahí va, cuidado con el micro. Al momento de que ves la carita y dices, ay, no, si yo por ti. Y le inyectas todo ese amor, ¿no? O cuando también escuchas, a mí me pasaba que escuchaba a Santino llorar, que estaría abajo, no sé. Sí, sí, sí. Y boom, leche. Es de que, güey, ¿dónde está mi hijo? Ya lo estoy sintiendo. Es una locura cómo funciona el cuerpo. Cómo están conectados. El wifi, ¿no? Y eso tiene mucho que ver el parto también. El wifi, esa conexión que hay entre mamá y bebé, no nada más es emocional y lo amo. Es física. Sí, ajá. Se siente. Y aunque les duela, patriarcado, aunque les duela, es con la mujer, es con la madre, es a la que necesitan. Sí, 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 los cuerpos son uno solo, que se separaron, pero esa conexión persiste y persiste más allá de los años. No, 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 no.